Yeah, esto es de intro mixtape Yeah, you know how it is, oh, and you know who it is, yeah La AL con la CA, yeah, MC Studio, yeah, ok La PC pa' Feri, y aunque no encuentres que componer Y cuando Dios te grita, hazlo, hay que dejar todo y correr Y hacer lo que Él quiere hacer, y no hay que perder Cuando Él manda, te respaldas, o no hay nada que temer Por eso, fiel me mantengo, a Dios mirando todo lo que tengo Teniendo claro que esta vida no es un cuento Intento hacer diferencia, aunque no entiendo A veces, como es que este mundo se está moviendo Pero, no desespero, en Dios espero, haciendo rap sincero Luchando contra todo que quiera ver bien el suelo Siendo verdadero, mira que apero Escucha esto sin tener que ser grosero Rimas al aire, pa' liberarte del desaire En que tú estás creyendo que no te ama nadie Amor hay de más, pero buscas donde no hay Ay, 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 el peligro está por ahí Sexo sin amor, es lo que tiene la menor Que prefirió no reservar y entregarse al peor postolo Y así vive, con sueños o sueños cegados Por la infelicidad que su vida ha robado Sociedad marchita, llena de temores y odios Lo que hace que de amor y esto llene mi repertorio Es en serio, que estoy cogiendo este ministerio Con música pa' rato, de RD pa'l hemisferio Yeah, esto es de intro mixtape Lo que digo es lo que digo es lo que digo vivo Escribo poesía, reales y fantasía Pa' que el mundo no viera aquí por su bella Pasan los días cientos de inspiraciones Segundos que equivalen a un millón de emociones Cuidado, bájale algo, vi, no te me emociones Que esto no es de embobo, esto es pa' cambiar corazones Con Jesús chilling, sobrio, sin darle al feeling De este lado mejor, manito, you gotta feel Le hace que se hace, dale compara el desenlace De quien acepta a Dios y aquel que caso no le hace Ya no más, el vivir de los malos coros Que después que gastas o se van y te dejan solo Nah, probé a Jesús, yo con él y él conmigo El único que me animó, estando depresivo Alta calidad, 1080p, Full HD Ven, míralo espiritual y sabrás como Dios lo ve Nunca te enteras de Jesús, el heroísmo Hasta que lo aceptes y te niegues a ti mismo Apaga la TV, crepa que Dios te deje Jesús te dice, ven y vamos, que yo el precio lo padece Y en el millón me hace bulla, tranquilo que no es pa' tanto Tengo mi tirador que ya tiene fijo su plan Yeah, esto es de intro, mixtape